Bueno, aquí vamos a ver ahora una planta que fue muy cotizada en su momento como planta medicinal y que se ha ido descartando, al menos en su forma física, como fitoterapia, porque como homeopáticamente sigue funcionando exactamente igual y se sigue utilizando de la misma forma, aunque cada vez hay más y más y más remedios que van relegando a otros remedios. Pero este fue uno de los principales remedios o uno de los remedios más antiguos que se manejan en la homeopatía y que se sigue manejando en la fecha de hoy. Esta planta, la digitalis purpurea, luego les explicaré el porqué de que ha empezado a decaer de forma física, los herbolarios han dejado de trabajar con ella. E incluso en la farmacología también se ha utilizado mucho y se está utilizando un poquito menos. Es una planta que también se le llama dedalera, porque fíjense estas formas que tiene, parece una dedalera y por eso se le llama también digitalis, porque tiene una forma de dedo, ¿lo ven? Entonces en realidad el principio activo, lo más importante está en las hojas, no en las flores, ¿no? Aunque su flor le da el nombre de digitalis purpurea, el purpura, purpurea se refiere al púrpura del interior de todas las flores. Ahí por fuera hay varios colores de flores, desde amarillas, blancas, hasta rosadas, como pueden ver ahí. Es una planta que también se puede encontrar en América, aunque es originaria de Europa, África, del norte de África y centro de Asia, ¿no? Pero es una planta que ha sido exportada en los últimos siglos acá a Latinoamérica por medio de Chile, generalmente por Chile por donde entró esta planta y hoy día la podemos encontrar. Yo la he visto aquí en Bolivia en algunos parques, ¿no? Aunque crece también de forma salvaje en lugares así como praderas, ¿no? Etcétera. Bueno, entre los principios, digamos, activos que caracterizan a esta planta, el más conocido es la digitalina y la digitoxina, son, bueno, también glucósidos cardiotónicos que tienen, bueno, pues ahí están, cardiotónicos, como su nombre indica, tienen la misión de tonificar el corazón. Luego se utiliza mucho, se ha utilizado mucho para insuficiencias cardíacas, ¿no? Y la digitalina tiene mucha, muy buena acción para regular el pulso cardíaco, por ejemplo, para las arritmias, ¿no? Entonces, bueno, es una planta, ya lo veremos luego, que se ha utilizado muchísimo en todo lo que tenga que ver con problemas cardíacos. Entonces, su intoxicación, cuando nos pasamos de la dosis en esta planta, que puede llegar a ser mortal, las hojas, insisto, ¿no? No la flor. Produce visión amarilla. No sé si creo que se llama algo así como xanto visión o algo así. No importa, visión amarilla. Y luego visión en foco en halos, ¿no? Como que no se difumina el entorno, ¿no? Eso es visión en halos. Y es un síntoma que, obviamente, cura la digitalis purpurea de forma homeopática. También produce bradicardia, incluso llegando a la paralización. Es decir, es un tónico cardíaco, pero cuando nos intoxicamos, justo ocurre lo contrario. Se produce bradicardia e incluso llega a producirse la paralización del músculo cardíaco, porque tiene una acción en el músculo cardíaco bien poderosa, esta digitoxina, ¿no? Y pérdida de apetito. Es una planta que se ha utilizado de forma tradicional para bajar de peso, antiguamente, porque produce pérdida de apetito clara, ¿no? Y rápida. ¿Cuál es el problema de esta planta? Como les digo, ¿por qué se ha dejado de utilizar? Pues, precisamente, por esta razón. Porque, bueno, pues, cuando es, digamos, nos pasamos un poco de la dosis, según parece, tres hojas ya es mortal, puede ser mortal, pues, fíjense. Entonces, el efecto es muy tóxico, muy venenoso. Tiene, digamos, que tiene un límite de toxicidad muy bajito, de tal manera que es muy fácil pasarse y morirse. Por lo cual, pues, lógicamente, los herbolarios han dejado de funcionar con ella. Aquí tenemos la planta, la flor, bien en detalle, ¿no? Fíjense, este, este, este puntito blancos, ojos purpúreos que tiene por dentro, que es lo que le da el nombre de purpúreo. Y, respecto a los usos medicinales tradicionales, ya les digo, antiguos, ya no se está utilizando, arritmias y deficiencias cardíacas, como les decía, para la fibrilación ventricular, ¿no? Cuando el corazón fibrila, ¿no? Vagotónico, ese vagotónico es porque produce una activación del sistema parasimpático, que es el que relaja, ¿no? Entonces, es un, es curioso porque aumenta la tonicidad cardíaca, pero baja la, digamos, produce una relajación porque activa el sistema parasimpático, ¿verdad? Epilepsia se ha utilizado también porque, precisamente, por esta característica de que, de que activa el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, es muy bueno para la epilepsia porque la epilepsia, justamente, lo que hay es todo lo contrario. Es una requetea, activación del sistema simpático, ¿no? Entonces, se ha utilizado de forma tradicional también en la epilepsia. Regulación del pulso, ya hemos dicho sus acciones sobre las arritmias. Y aumento del calcio intracelular, que solo se produce mediante los, los, los glucósidos cardiotónicos que anulan la bomba de sodio y potasio y entonces aumenta el calcio intracelular. Entonces, para eso está bien, para cuando se hace falta un aumento del cáncer, del calcio intracelular. Pero bueno, esos son, ya les digo, usos que si bien son muy interesantes, como todo, cuando se pasa uno de la dosis, llega a ser un tóxico y un veneno potente. Pero en este caso, es que esa dosis es muy pequeñita y ese, ese, ese margen de seguridad es muy bajo, ¿no? Como ya les he dicho. Bueno, homeopáticamente, la, la digitalis purpurea, miren, aquí tienen, hecha de estos racimos, el primer año, no, o sea, es una planta bianual, el primer año no echa la flor, el segundo lo echa. Y, bueno, pues esta, esta planta a nivel homeopático se utiliza como regulador cardíaco, como era de esperar, para cianosis también. Bien, cianosis es, piensen que es, es la piel azulada, cuando hay una baja oxigenación, una mala oxigenación, ¿no? Entonces, lógicamente es una, es un síntoma que va, va a estar muy conectado al carbovegetabilis, porque ya sabemos que es un medicamento muy conectado a la oxigenación. Y, bueno, eso, y es un, hablamos de, de que tiene mucho que ver con ese síntoma, y se utiliza, piensen que cuando hay alguna, alguna deficiencia cardíaca, es muy fácil que se produzca esa, esa falta de oxigenación, por lo cual está muy conectado a la digitalis purpurea. También, la diferencia es que el carbovegetabilis estaría más conectado a una deficiencia respiratoria, más que cardíaca, porque el carbovegetabilis está más conectado a la parte de, al sistema respiratorio, ¿no? Y la digitalis al sistema cardíaco, que está muy próximo realmente. Luego hay una sensación grande de desfallecimiento en el estómago, ¿no? Esa sensación de vacío profundo que a veces puede sufrir mucha gente. Yo la he sentido, por ejemplo, yo he tenido este síntoma, y conozco, y tiene mucho que ver con los miedos. Esa sensación de desfallecimiento, hay dos medicamentos, bueno, hay muchos más, pero hay dos especialmente, desde lo que hemos visto, que son el calium carbónico y el fósforo, que lo tienen en tres, ¿no? Hay muchos más que lo tienen, pero en dos o en uno. Pero estos dos medicamentos, junto con digitalis, son los tres medicamentos que lo tienen en tres. Así que son grandes medicamentos para esa sensación, ¿de acuerdo? Otro síntoma bien característico de la digitalis, y que deben de pensar en ella cada vez que alguien, el otro día, por ejemplo, alguien me lo comentó así, me dijo, tengo esa sensación, tengo la sensación de que se me va a parar el corazón, me dijo. Cuando oigan esa frase, porque las personas les van a explicar esto con ese lujo de detalles, y les van a decir justamente eso, piensen en digitalis, ¿de acuerdo? Piensen en digitalis, al contrario que el helsemium, dice aquí que el helsemium siente que, o sea, el digitalis es, siente que se le para el corazón si se mueve, y el helsemium siente que se le para el corazón si se queda quieto, todo lo contrario, ¿no? El síntoma es, siento que se me va a parar el corazón. Es lo que une al helsemium, a ese siempreviven, y al digitalis purpurea. Entonces, no se olviden de pensar en este medicamento, ¿ya? Y suele ser más esta modalidad de paralización del corazón, de decir, siento que si me muevo, se me va a paralizar el corazón. Eso es lo que más se van a encontrar, y se lo van a encontrar. No se olviden de pensar en digitalis, ¿de acuerdo? Bueno, de digitalis podemos decir algo más. Mira, aquí están las hojas, ¿no? Estas hojas que ya el primer año tienen ese efecto, bueno, no sé si llamarlo tóxico o al contrario, ¿no? La digitalis, ya hemos dicho que es una planta bien anual, en el segundo año he echado las flores, aquí no lo ha echado todavía. Bueno, es una planta muy conectada a la respiración, irregular y dificultosa, ¿no? Lógicamente, eso también está conectado al corazón. Respira por suspiros profundos, le cuesta tomar el aire. Y eso está siendo un síntoma de que le cuesta tomar la vida. No se olviden, ¿no? Cuando a una persona le está costando tomar el aire y no se olviden que el aire justamente es la vida. Y por lo tanto, cuando a una persona se le olvida tomar el aire es porque se le está olvidando tomar la vida, no está pudiendo tomar la vida, no está o queriendo o pudiendo, ¿de acuerdo? Hace poco, por ejemplo, he tenido una mujer a la que estuvimos trabajando con esta planta, digitalis purpurea, tenía un cáncer de pecho y, bueno, pues ese cáncer de pecho había un síntoma bien claro y muy fuerte que era ese, el de tengo que respirar a base de suspiros porque tengo la sensación de que no puedo respirar. Y justamente le fue muy bien, la digitalis le fue muy bien. Y aquí tenemos que compararla con otro medicamento que es el ammonium carbonicum, que de este no hemos hablado, pero es un medicamento químico que tiene muchos efectos sobre la sangre. Es bien, bien fuerte su efecto como regulador de la sangre. Tiene mucho que ver con las hemorragias oscuras parecidas al ágesis, ¿no? Decíamos que el ágesis tiene esa característica de hemorragia, igual que el fósforo, pero la diferencia era que el fósforo decíamos que eran hemorragias en color vivo, ¿no? Mientras que el ágesis era color oscuro, justamente igual que el digitalis purpurea. Entonces, es un medicamento parecido al ágesis en ese sentido. Incluso se puede utilizar como antídoto del ágesis. Cuando el ágesis no ha funcionado o ha producido patogenesia, podemos utilizar el ammonium carbonicum, perdón, el... así, el ammonium carbonicum como su antídoto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una característica más del ammonium carbonicum es que todas sus secreciones son ácidas. Hay mucha acidez, pero a nivel de secreciones, ¿no? No les digo ya metabólicas, sino que también, sino de secreciones. Secreciones, por ejemplo, en la mujer, ginecológicas, donde son secreciones muy, muy escoriantes, ácidas, escoriantes es como que... como que... ay, ¿cómo se diría la... ¿cómo se escribiría? Escoriante es como que raspa, ¿no? Como que escoria. No sé si está bien dicho. Creo que me entendéis. Y luego, es un medicamento antisérico, constitucional, muy conectado a la... a la... a la debilidad. Es bastante interesante para aquellas personas que trabajan en esa... en ese ámbito de debilidad que ya sabemos que es justo en las características antiséricas. Y por último, de la digitalis, podemos decir un síntoma curioso que es que cuando se va a dormir se queda sin respiración y despierta con una respiración convulsiva, ¿ya? Y eso también tiene un nombre y apellido que se llama lágesis. Otra vez, el lágesis aparece también en esta... en esta característica que también tiene que ver con no tomar la vida. No se olviden de las apneas del sueño, ¿no? Esto nos recuerda un poco la apnea del sueño. Quien ha tenido esa... ese síntoma sabe de qué hablamos. La apnea del sueño es cuando se te corta la respiración y eso, ¿no? Y a veces hay gente que no, pero hay gente que sí despierta de forma convulsiva. Eso, esa apnea del sueño también tiene que ver con un hecho en tu vida que te está impidiendo tomar la vida porque te está afectando de una manera tan grande que te está desconectando totalmente con la vida. Y tenemos que atenderlo, ¿no? Suelen ser puntuales. Son cosas que te quitan la respiración. Así es que no son tonterías. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar este remedio en la Digitalis. La hemos comparado con algunos medicamentos en algunos aspectos, pero no se olviden de que fundamentalmente la Digitalis vamos a pensar en ellas para problemas cardíacos, eso está claro, y sobre todo, y es algo que se van a encontrar mucho, son para las arritmias. Las arritmias, tanto de forma física como en forma homeopática, es un gran medicamento y vamos a pensar en él siempre para regular este tipo de problemas que sobre todo en ancianos es muy común ya en gente mayor. Aunque también cada día cada vez más gente joven, incluso hay niños que nacen con arritmias fisiológicas que no son importantes, pero que también pueden ser manejadas con este medicamento, ayudadas con este medicamento para evitar las molestias. Bueno, pues aquí lo dejamos, tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias!